Si el amor fuera eterno Te aseguro que hasta el mar se alegraría La rosa no moriría aunque cayera Deshojada por el viento pero todo es fantasía Nada perdura en la vida porque se va con el tiempo Si viviré la realidad Si el amor fuera eterno No tuviera este momento desolado Destrozado, resignado a la distancia Transitando por las calles En penumbra mi esperanza La realidad de este mundo Tiene un final que lo alcanza Me dirás si no es verdad Música Si el amor fuera eterno No hubiera melancolía que maltratara aquí dentro Y por eso te digo Si el amor fuera eterno Mi situación cambiaría Y yo diría María que feliz me siento Si el amor fuera eterno Y que alegría tendría la mujer Al ver su hombre hogareño Si el amor fuera eterno La pena no existiría Y no tendrías preocupación Si, vamos a... Correcto Amor para todo el mundo Yo creo que así existe Existe el amor, sí Música Yo creo que así existe Yo creo que así existe Para siempre Para siempre Mira Jesús Palma Yo con su amor viviré feliz Para siempre Yo con su amor viviré feliz Para siempre Que se me la salta una palpita Mira ¡Sí! Pero que contento me siento Si tendrás amor eterno Si hay amor en este mundo Y te lo voy a demostrar Y te lo voy a demostrar Y mira que estoy solo Irremediablemente solo Y aquí te espero Te daré todo mi amor Para que veas Que si hay amor eterno Un saludo Y aquí te espero No, no, no... Gracias por ver el video.